Bienvenidos gente a las minas de la muerte. Bienvenidos a un minillito más de Warcraft Rumble y estoy aquí dándole vueltas a ver si soy capaz de pasarme las malditas minas de la muerte con Ren en la dificultad que vais a ver a continuación, que es nada más y nada menos que la 15. Se empieza a complicar, ya por mucho que haya invertido dinero y tal, al final, pues, por mucho que digan no, es que le sacas nivel con las cartas, si no puedo sacar al Ren, literalmente no puedo sacar al Ren, es imposible, no me da el oro me avasalla con cartas antes de que llegue el Ren, pero estoy haciendo cambios, estoy intentando hacer cositas para poder traeros esta guía si por lo que sea no soy capaz de pasármelo ya en esta dificultad, pues os traeré la grabación de básicamente la dificultad anterior que sería la 14, que también es un bastante buen nivel. Insisto, repito, yo he invertido dinero, yo tengo talentos, sí, tengo ya las mejoras importantes por así decirlo del mazo, que son las que no podéis cambiar nunca, que son las dos de su facción y la del líder y evidentemente estoy chetaete, ¿vale? O sea, estoy chetaete, yo lo reconozco. Si por lo que sea no podéis avanzar a más de la 10, a más de la 9, a más de la 11, 12 no os preocupéis, al igual que habrá gente que podrá pasarse una 20 porque habrá invertido más dinero que yo no os preocupéis, el juego volverá a traer estas mazmorras, podréis volver a mejorar estos mazos así que es algo que, insisto, no es algo de lo que debáis preocuparos, ¿no? Yo por lo pronto voy a intentar pasarme esta mazmorra, que es lo que he acabado haciendo, meter tanques a porrón y es que el problema que veo en esta mazmorra es que no paran de venir y venir y venir y venir y oleadas por aquí, y oleadas por la derecha, y oleadas por la izquierda, y oleadas por el centro y el tauren en sigilo por el medio, es molesto a más no poder, con lo cual, ¿qué llevamos? Llevamos dos tanques, como veis no tengo ni las mejoras, ¿vale? para los tanques Llevamos elemental de tierra, que es un tanque físico, junto con los lacayos, que son otro tanque físico y es que la mayoría del daño que vamos a recibir es daño físico, con lo cual he decidido llevar dos tanques físicos Llevamos al obligado, al RENT, el líder de este equipo, que lo que hace es que nuestras unidades voladoras van a costar uno de los menos, siempre y cuando no vayan a bajar de dos, ¿no? Así que todas las unidades que cuesten tres o más que sean voladoras, costarán uno menos Es decir, el Draco, el Draco cuesta uno menos Me he planteado incluso quitarlo, porque total, ¿pa' qué? Si es que al final el RENT ni lo saco, porque es que no me da la vida Yo creo que, de hecho, creo que el secreto para poder acabar con estos enemigos es ignorar a RENT Porque no te da la vida, o sea, muy pocas veces lo vas a sacar Pero bueno, es lo que hay, con lo cual vamos a llevar el Draco, que tampoco estará del todo mal y estaría bien Draco que, por cierto, lleva el talento que va spawneando dragoncitos Va spawneando huevos, que está súper, súper bien Por otro lado, perdón Por otro lado, tenemos por aquí a nuestra querida colega Perdón, que la he movido, porque soy retrasado Tenemos aquí a nuestra querida colega la piromántica Piromántica con el hecho de que hace más daño No hace más daño, sino que hace daño en un área más grande, ¿no? Bastante bien para limpiar las grandes cantidades de enemigos que van a venir hacia nosotros Por aquí, a nuestra chamana Nos va a venir increíblemente bien, junto con los lacayos Dado que los lacayos los tenemos con el talento de que obtienen un 30% de salud extra Pero está vacía, con lo cual hay que curarles Para ello, llevamos a la chamana Que lo que va a hacer, aparte de darle armadura a un aliado cercano Va a estar curando con su habilidad, ¿no? Como estáis viendo por aquí, hace un poco de daño de nación Y hace un poco de daño elemental Así que es súper, súper interesante Vamos a llevar a la chamana para curar a nuestros dos tanques Que, insisto, son el elemental de tierra Que cuando muere invoca dos elementales de tierra más Chiquititos Y el elemental de tierra per se Que es un tanque un poquito menos costoso Para intentar parar pulseos más gordos Y sobre todo parar al tauren de mierda Que aparece cada 2x3 Así que, dicho esto Van a pillar todo el oro Literalmente van a pillar todo el oro de la mazmorra Es imposible sacarte una salpía Sacarte tal Es muy difícil Pero es lo que hay Vamos a sacar esta unidad O sea, esta reliquia Que lo que hace es que Las unidades, nuestras unidades roca negra Van a tener más vida En función de las unidades roca negra que tengan cerca Lo cual está bastante bien Porque podemos pillar un extra de vida Que nos puede venir bien Sobre todo para ese tanque Para ese elemental de tierra Y recordad que el elemental de tierra Lo podemos tirar en cualquier punto ¿Cuál es el problema del elemental de tierra? Que si no recuerdo mal No pelea Simplemente huye Y bueno, tenemos aquí El mejor inicio posible ¡Qué asco de inicio! En fin Vamos a sacar por aquí El moni, moni, moni Y vamos a sacar los lacayos En ambas calles Esto nos puede venir increíblemente bien De cara a un puseo efectivo Vamos a sacar por aquí A nuestra querida A nuestra querida piromántica Para acabar con todos los enemigos Y vamos a pillar lo antes posible Esa torre de allí Esa torre de allí Toca las pelotas De hecho ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Mirad esto Ahí está nuestro elemental de tierra Que debería estar pillando la torre Pero no lo está pillando Porque no entiendo cómo funciona Supongo que es porque aún estaba Por aquí el colega Del colega, ¿no? Supongo que aún estaba Ay, pero soy retrasados O yo soy retrasado ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oye, no Pero ¿por qué habéis ido por ahí? ¿Sois tontos? Y viene el tauren Y viene todo Y yo quería que le pegase a eso Pero no le pega a eso Porque ha llegado el tauren Entonces le pega a lo otro Y si le pega a lo otro Estamos teniendo problemas Yo estoy empezando a enloquecer Voy a meterme un dedo en el culo Una vez me meta el dedo en el culo No voy a poder parar Esto es Esto es criminal Esto es criminal Nada, me rindo Tendréis la dificultad anterior Porque esto es imposible O sea, no sé cómo dar con la tecla Lo seguiré intentando Pero no puedo más Tengo que ponerme a estudiar Y es lo que hay Así que disfrutad De la dificultad 14 De la mazmorra Con Ren Que al final Pues es un mazo Bastante bueno Y parece ser que De la 14 a la 15 Se complica una barbaridad O por lo menos Es la sensación Que estoy teniendo yo Disfruten Pillamos los huevos Y con los huevos puestos El ataque va a venir Desde más atrás Y eso me gusta Vale, eso de momento No lo puedo hacer Ponemos esto aquí Ponemos el Ren Ponemos el Draco O de momento Al Ren se lo tanquea Vale, va a pillar mucho oro Pero estamos bien Estamos en buena posición Esto lo tengo que hacer No me gusta del todo Y de hecho creo que a eso Ni le doy Pero lo tengo que hacer Lo que pega Lo que pega El lobo Lo que pega El lobo Perdón Perdón Lo que pega El lobo Y ahí Vale Una vez con esto Ya es bastante Más cómodo Y claro Ponerme los huevos Ahí Es una bastante Buena idea Es una bastante Buena idea Vale Hay que sacar un Ren Un Ren De a la derecha O un Ren Desde atrás Vamos a tirar un Ren Desde atrás Tranquilamente Ay, me joden esto Vale, no Estamos bien ¡Grande Akatos! Esa es mi niño ¡Grande! Muchísimas Muchísimas gracias No se lo digas a Rubio Me chuta del grupo De Whatsapp ¡Ja, ja, ja! Me parto la polla ¡Ja, ja, ja, ja! No se lo diré No se lo diré Será un secreto Entre tú y yo ¿Te parece? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale, vamos con esto ya por aquí ¿Viene algún bicho? No, viene, 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 viene Lo que tiene que venirse es esto por aquí Esto por aquí ¡Me vengo! Vamos a poner esto aquí, los huevecitos Aunque creo que este va a pillar agro, ¿verdad? Efectivamente Eso me toca un poco los cojones La verdad Vale, creo que puedo pillar esto sin problema ¡Ay, ay, ay! ¡Oigo! Vale, me va a quitar la torre Me va a quitar la torre Porque estoy lento de pelotas No pasa nada, creo que con esto Ahí está Y... Perfecto Vale, un problema menos Un problema menos Ahora el problema está aquí Que no entra Vale GG5 pavos Ha sido a confesar una fechoría En un sitio donde igual no deberías haberlo hecho Pillo el agro Esto va a flotar Hace daño a todos Perfecto Tío, no puedo pillar el oro Es muy bestia El push que hacen estos Es que no sé yo Si puedo Si puedo ganar esto Que le he quedado un todo a la vida Y no he pushado nada Renda aquí Esto aquí Para que pille el agro Me da igual que tal Tiramos el draco Para defender Metemos unos huevitos aquí Metemos arpías Metemos daño en área Yo creo que sí que me hace falta la ventisca A ver, creo que lo gano Pero... Uf Sobre la bocina No me gusta tanto esto Sí, lo gano Pero uf A los 16 Estoy viendo que la clover Me está con un demasiado A mí Black Clover me enamoró La serie de Black Clover me enamoró Y luego me está haciendo muchísimo daño Como todo lo que me gusta Todo lo que amo Me... Luego me hace daño Eso sí Ah, no, vale Pensaba que lo iba a tener que repetir No me apetecía nada, eh No me apetecía nada Tener que repetir este combate Vale Jugar a tu líder invoca a dos bandidos de fías Esto está muy bien Nada Y esto tampoco está mal Pero creo que voy a pillar esto Los dos bandidos de fías Dan mucho juego Y más cuando estoy tirando cartas voladoras Todo el rato Me van a permitir pillar Los cofrecillos del inicio Así que vamos para allá Esta segunda fase Ya os digo Eh... Con guardarte Limpieza Es que yo creo que En este mapa O sea, en esta mazmorra Creo que la Ventisca Pilla mucho valor Yo pillaría No sé por qué no llevo la Ventisca La verdad Porque soy imbécil Con la Ventisca Es mil veces mejor Porque te viene De cada oleada de enemigos En todos los mapas Y ojo cuidado Porque es que en la fase 3 Cuando te duplican Bueno, te duplican Te quintuplican O sextuplican La unidad que hayas metido por ahí Es cuando realmente hace gracia Y cuando realmente merece la pena Que tengas la Ventisca Pero claro No la tengo ¿Por qué? Porque soy imbécil Así que Tened eso en cuenta Dicho esto Suelo ir por la torre Del centro La primera Aunque no sé hasta qué punto Es lo más recomendable Pero suelo ir por la torre Del centro La primera Vamos a tirar por aquí esto Para hacer un poquito de daño Vamos a tirar esto también Para hacer daño en área Aunque no sé hasta qué punto Va a poder tanquear Como no tiene ningún tanque delante No, perfecto Es increíble Hago muchísimo daño Hago muchísimo, muchísimo daño Esta es que es mucho más fácil Que la anterior Por lo menos para mí Yo sé que para otras personas Puede complicarse un poquito más Pero Pero por lo menos para mí Esta se me hace mucho más sencilla Vale El Ren Ya se me ha muerto Y que vamos a sacar esto de aquí Que sale con los bandidos Los bandidos que pillen los cofres Los bandidos me dan 4 de oro ¿Te imaginas? No Vale Enviamos esto por aquí Pero yo quiero que el Ren vaya para allá Vale, pues nada Pues entonces Vamos a hacer como si nada ¿Ok? Vale El Ren se va a desmontar Vamos a pillar Este cofrecillo con esto ¿No? ¿O qué? Cuidado con esto Querimos no perder esta torre Si es posible No la vamos a perder realmente Vamos a empezar a poner huevos ¿Os parece? Plantar unos cuantos huevitos Mandamos esto por aquí Otro Ren Vamos a sacar Fuego por aquí Foguito, foguito Saca foguito Saca foguito Vale, sacamos esto por aquí Vamos a pillar esto con este Tienes 4 pelos en la frente, perdón Lo siento Vale Tiramos Ren Tiramos Arpías Tiramos Huevos Un poco pérdida Pero bueno, no pasa nada Sacamos Dragón Sacamos Piromántica Hay que intentar pillar esta torre Porque se vienen Bueno, se vienen muchos bichos Hay que tener cuidado con esto Este push va a ser duro Sacamos Ren Sacamos Ren Y nos preparamos para este puseito Que va a ser Va a ser fuerte Tiramos aquí esto Vamos a limpiar Gran parte Porque son bichos flojitos Entre comillas No hemos limpiado tanto Como me hubiese gustado Tiramos esto aquí Pegamos Nos llevamos la torre Maravilloso Tiramos las arpillas Pillamos este oro Tiramos la Piromántica Pillamos este cofre Y el de al lado Que va a spawnear en breve Ahí está Y a partir de aquí Ya Con las torres tomadas Esto sí que debería ser Más Más sencillito Vale Sacamos Draco Sacamos Huevos Que los huevos exploten Ahí en medio de todo el mundo Tiramos esto también Perfecto Oye Pues poner los huevos En esta zona Puede estar bastante decente De cara a evitar Que los buffe el burlito Puede estar bastante Bastante decente Overtime Sacamos por aquí al colega Sacamos por aquí a la colega Que pille esos tres de oro El dren Chupapinga Sacamos a los huevitos aquí Y hacemos daño directo ¡Pim! Un poco de daño Siempre está bien Y ya con esto ganamos Perfecto Repite todo lo que has dicho Que no lo he entendido Te ves el vídeo Que lo voy a subir luego Vale Y aquí viene la fase jodida Aquí viene la fase Que es Bueno Tiene su aquel Digamos ¿No? Tiene su aquel Esta fase es dura Y es que Si duplicas Lo que no quieres duplicar Es peligroso Yo imagino que aquí Lo más inteligente Es llevar Alguna unidad De De que De spawneo libre De posición libre O puedo ponerme esto O ponerme esto Aquí yo creo que lo suyo Es ponerte una mini De posición libre Que no sean los huevos Porque no cuentan Y tirarla siempre Cuando Cuando te interese Duplicar algo Y que no sea algo Excesivamente duro Puedes llevar el cementerio Porque duplicará Uno de los dos Bichitos En lugar de los dos O de los tres No me acuerdo Cuantos Cuantos bichos Van en el cementerio Pero supongo Que debe ser De lo más interesante A llevar Vale Tú por aquí Esto lo quiero Esto lo quiero aquí también Eso no me ha gustado Por favor Estás quieto No Mierda Vale Vienen bastantes Coleguitas Ok Así que vamos a tirar Esto ya por aquí Porque tengo un poco De miedo No debería pasar nada Bajo ningún concepto Pero nunca se sabe Así que hay que tener cuidado Vale Dicho esto Creo que voy a duplicar Exacto Se va a duplicar El monimoni Ok Vale Vienen por aquí Bastantes cositas La verdad Es que tengo Un poco de miedo Vale Ahora hay que pillar Esta torre Lo antes posible Importante Vale Ren sigue vivo No me dupliques Al ren ¡Hostias! ¡Hostias! No Eso no era Gracias Sí Ufff ¿Vosotros os estáis dando cuenta De lo que está pasando aquí? ¿Vosotros os estáis dando cuenta De lo que está sucediendo En esta unidad de partida? ¡Oh, Dios mío! ¡Matadlo! ¡No! ¡No! No, hombre No No me hagas eso ¡Dios! Lo que chupan ¡Basta ya! Qué duro va a ser esto No lo veo viable esto Os lo digo muy en serio No lo veo viable No, no, no La acabo de trolear Madre de Dios Vale 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 Hay que gestionar esto De otra forma ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo gestiono? No me gusta lo de duplicar golems Por favor Lo de duplicar golems Me ha parecido algo bastante feo Así que por favor Que no vuelva a ocurrir Joder, macho No me está gustando esto Nada, eh Me va a tocar vender la ventisca Y no quería Pero es que con un Con un mazo tan caro, tío ¡Ah! En fin Repetimos Otra oportunidad Otra oportunidad Con un mazo tan caro Una ventisca Es que el red Me toca tanto Los huevos Pero claro Lo tienes que jugar Porque se basa en eso El mazo Te abarata todo Pero claro La puta madre Manny, manny, manny Huevitos aquí Huevitos aquí Joder aquí Manny, manny, manny Manny, manny, manny Vale, eso lo limpiamos Viene moni, 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 moni Masivo Moni, 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 moni Eh, me hace falta tirar algo más No, no me hace falta tirar nada más Lo que sí que me hubiese gustado Vale, esto lo pillamos ya Genial El coleguita me da igual O no Por favor Ya está bien Por favor No puedo más Por favor Corre Corre Dame dinero Dame dinero por tu padre Dame dinero Dame dinero Dame dinero Dame dinero Ahí, ahí Escupe fuego Escupe fuego Como, vamos Como si no hubiese un mañana Escupe fuego Como si no hubiese un mañana Por favor Cuando me vienen bichitos en sigilo Los bichitos en sigilo Van a tocarme los pies Vale, hay que poner esto Vale, está bien Vale, yo creo que ya va siendo La Ya va siendo hora de pillar esto ¿Vale? Vale Se acerca otra vez El momento de Se va a duplicar lo que tire Va a entrar Vale, me gusta Me gusta esto Me gusta esto Eso está bien Asumible No es lo mejor del mundo Porque van en sigilo Pero está bastante bien Está bastante, bastante bien Si todo lo que duplico Es eso Lo firmo de aquí Al resto de la partida Vale, hay que tirar un rem Hostia Pero hay que tirar un rem Con mucho cuidado Vale, duplico Duplico gárgolas O sea, gárgolas Arpías Duplico arpías Arpías me parece bien también Vale La que se está liando Que concepto Que concepto De fase Que concepto De 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 ¡Eh! Pero si he ganado sin querer Vale, vale, vale Pues no ha sido tan duro Como yo Hay que llevar Hay que llevar a Ventisca No puedes no llevar a Ventisca Es que Sería mucho Necesitas parar cosas Para poder meter Lo que tú quieras En el En el duplicador este Necesitas parar cosas Me das un más 3 de roca negra ¿Te parece bien? Me das un más 3 de roca negra ¿Cómo lo ves? Un más 3 de roca negra ¿Te parece? Me gusta Muchas gracias Esto siempre cunde tenerlo Esto en dorado Lo tenéis que tener siempre Es obligatorio Es lo que es ¡Suscríbete!